Bueno, acercarle las estrategias nuevas que estamos desarrollando en el ámbito de la provincia, entrar en detalles sobre el espacio de participación que tenemos previsto para la Universidad Nacional de Río Cuarto en la agencia que hemos creado, la que se llama Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y los distintos espacios en la recreación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tengo el honor, el orgullo de conducir, en donde les he presentado la nueva estructura del Ministerio y los distintos espacios que también espero que la Universidad trabaje en el ámbito de la provincia, en las convocatorias de investigación, en los centros científicos tecnológicos que estamos desarrollando, en el área de promoción y divulgación de las ciencias y en el nuevo espacio que se crea en el Ministerio, que es la Secretaría de Políticas en Ciencia y Tecnología, un espacio de planificación en donde también he venido a invitar a la Universidad Nacional de Río Cuarto a que se sume. En el ámbito de esta agencia de innovación, ¿se están fijando algunos ejes prioritarios, algunas temáticas fundamentales para desarrollar? Bueno, la agencia en el territorio va a cubrir, de toda la provincia va a cubrir todas las temáticas vinculadas a la creación de empresas de base tecnológica, podemos dar títulos, TICS, metalmecánica, agroalimentos, salud, pero en el tema agroalimentos hemos concentrado la gestión de la agencia aquí en Río Cuarto. Entonces en Río Cuarto va a haber una sede de la agencia en donde se va a gestionar toda la promoción del agregado de valor en lo que es creación de empresas de base tecnológica. Y en el Consejo Regional, aquí la universidad va a tener un lugar, pero también a nivel del directorio de la agencia, a nivel de la provincia, también hemos invitado a la universidad que se sume. Por último, Ministro, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades universitarias? No, bueno, por supuesto que todos a disposición. Creo que hay una preocupación sentida y lo que estamos proponiendo del ministerio son espacios que también yo como universitario siempre he reclamado y que la universidad percibe desde Río Cuarto, como todas las universidades, perciben que lo que estamos proponiendo del ministerio y desde la agencia, esta nueva, son espacios en donde la universidad tiene que estar sentada y el sí que me han dado más que satisfactorio y muy contento de contar. Y tenemos proyectos e ideas en común, una visión en común.